Chaua, 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 ya que está en mi té, ya que está en mi té Chaua, chaua, chaua Robi, otro día más y ver, a la que nunca sospeché, robaré a mi corazón Chaua, 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 chaua Ay, fraco, nunca imaginé que la mujer que está en tu amor a ti solito me dejo Ay, fraco, nunca imaginé que la mujer que está en tu amor a ti solito me dejo ¿Por qué te burlaste de mí? Toda mi vida yo te di, hoy extrañas estos besos Ay, como este hombre que está aquí, mujer no vas a conseguir, no había razón para mentir Ay, como este hombre que está aquí, mujer no vas a conseguir, no había razón para mentir Opares, a velar con plata, salúdame, acompi, o camomple, que caos me dejen Mujer de una sola noche, porque me partiste el alma, y así es que acabó el berroche, ya tengo otra que me amas Mujer no me digas nada, nadita, nadita, nada, fuiste demasiado mala, nerviosa ese coño y agua Mujer no me digas nada, nadita, nadita, nada, fuiste demasiado mala Puedes mandar papelitos, puedes mandar mensajitos, pero este negro bonito, a tu mano no va a mar Puedes mandar papelitos, puedes mandar mensajitos, pero este negro bonito, a tu mano no va a mar A tu mano no va a mar, chauá, aquí está en mi hogar Pica, 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 picale, mujer no me digas nada, nadita, nadita, nada, fuiste demasiado mala El dios es el coro y agua, mujer no me digas nada Nadita, nadita, nada, fuiste demasiado mala Este es mi gracia Puedes mandar papelitos, puedes mandar mensajitos Pero este negro bonito no te lo come más Puedes mandar papelitos, puedes mandar mensajitos Pero este negro bonito no te lo come más Mujer no me digas nada Nadita, nadita, nada, fuiste demasiado mala El dios es el coro y agua, mujer no me digas nada Nadita, nadita, nada, fuiste demasiado mala El dios es el coro y agua Puedes mandar papelitos, puedes mandar mensajitos Pero este negro bonito no te lo come más Puedes mandar papelitos, puedes mandar mensajitos Pero este negro bonito no te lo come más Mujer no me digas nada Nadita, nadita, nada, fuiste demasiado mala El dios es el coro y agua Puedes mandar papelitos, puedes mandar mensajitos Pero este negro bonito no te lo come más Puedes mandar papelitos, puedes mandar mensajitos Puedes mandar mensajitos, puedes mandar mensajitos